Queridas familias tamaulipecas, esta época navideña nos da la oportunidad de compartir con quienes más queremos y aprovechar este tiempo para estar juntos con alegría, salud y paz. Estamos a nada de cerrar el 2021, año que sin duda nos ha hecho sacar lo mejor de nuestro orgullo tamaulipeco. Hoy, con el trabajo de todos, hemos logrado que Tamaulipas sea uno de los lugares más seguros y con mejores oportunidades en el país. Estoy convencido de que juntos seguiremos creciendo. Mi familia y yo les deseamos de corazón que estas fechas sean de unión y prosperidad. Feliz Navidad y un gran año 2022.